Música Amigos talidentes, vamos con la segunda parte bien impreso, vamos a revisar periódicos regionales les comento que acá también vamos a ver como la gran mayoría titula con el tema de la ley habilitante vamos a empezar en el estado de Aragua con un periódico de esa entidad, el periódico del Clarín que circula en la victoria y que mañana presentará esta foto y este título de primera Maduro tiene su habilitante, ahí está la foto que más se va a repetir mañana en los periódicos de Venezuela la tiene también Clarín a grandes dimensiones donde se ve al presidente recibiendo de parte del presidente de la asamblea el texto de la ley habilitante bueno más abajo titulan en noticia local aprobado presupuesto municipal en Rivas y en la parte de abajo titularán también en noticia local llegaron las máquinas de votación vamos a otro periódico, un diario del Delta, el periódico notidiario, el diario de los deltanos vean ustedes, la noticia de apertura será la misma aprobada y promulgada ley habilitante más abajo lo del candidato en Baruta este periódico del Delta lo tiene en primera mañana David Uzcatequi volvió a ser inhabilitado por el TSJ y más abajo notidiario titulará piden a Twitter bloquear usuarios del dólar paralelo un tercer periódico de circulación regional que vamos a revisar de inmediato es el Guayanés que circula al sur del país en Ciudad Guayana título de apertura sobre la misma noticia superpoderes para Maduro, asamblea nacional promulgó ley habilitante por un año la misma foto, casi todos los periódicos la van a tener del momento en el que el presidente de la asamblea le da el texto de la ley aprobada al presidente de la república y más abajo en noticia local titulan exigen nueva sede de escuela en el Corozo cambiamos de tema porque vamos a ver ahora periódicos regionales que abrirán con sucesos por ejemplo el periódico La Voz que circula en el estado Miranda y que veremos de inmediato mañana traerá este título de apertura el título es este, tres ladrones de bucetas abatidos en Guarenás en antetítulo el diario agrega que los malandros secuestraron un colectivo y la policía los enfrentó vean ustedes que aunque este periódico abrirá mañana con sucesos trae la foto del presidente de la asamblea entregándole al presidente de la república el texto de la ley titula Maduro ya tiene superpoderes y más abajo otra vez en sucesos titulará secuestrador asesinó a ingeniero plaqueado en los altos mirandinos terrible este caso, terrible vamos ahora con otro periódico el diario La Región que abre con sucesos mañana ahí lo tienen en pantalla Venganza Personal termina con un doble homicidio en Paracotos y de nuevo aunque aquí la información de apertura es otra también a grandes dimensiones la foto del presidente de la asamblea entregando al presidente de la república el texto de la ley aprobada en el congreso titularán lista la habilitante cerramos así la segunda parte de bien impreso no se aparten en breve regresaremos con el cierre y más páginas de mañana la holla la 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 Gracias por ver el video.